Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno mi gente, aquí ando en Cara Sucia. Me vine a grabar los desfiles. Vamos a ver, miren que les está haciendo un sol bien bonito a estos pobres cipotes. Creo que ya empezó, ya va a empezar, no sé cómo está la cuestión. Pero, me vine. Ahorita está empezando este voladito chelo. Me vine a grabarles los desfiles de Cara Sucia. Miren, ahí van los hipotes con todos los poderes. Miren, qué bonito. Miren, qué lindo. Miren, qué bonito. Miren, qué bonito. Miren qué bonitas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y pues... Gracias. 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 ... 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